El último mensaje a la nación por fiestas patrias de la presidenta Dina Boluarte duró más de tres horas, pero solo dejó promesas vacías. Aquel 28 de julio del 2023, la jefa de estado se presentó ante el parlamento y leyó un discurso de 73 páginas que solo quedó en palabras y no en acciones concretas. El presidente hizo, describió 254 acciones entre políticas, objetivos y acciones que plantearon diversos sectores. Entonces, de acuerdo al análisis que nosotros realizamos, se ha cumplido muy poco, es más, no más del 25% de lo planteado a lo largo del discurso. La lucha contra el narcotráfico fue uno de los anuncios del año pasado, sin embargo, según el ex jefe del gabinete del Ministerio del Interior, Luis Herrera, hasta el momento no se ha logrado una reducción del cultivo de hoja de coca, así como de producción de cocaína. Planteó que se iba, por ejemplo, a producir nuevas metas para la erradicación de lo que es el hectareaje de las hojas de roda, de la siembra de hojas de coca, y de eso, pues, no se ha cumplido, porque ya el último informe de vida dice que estamos en 92 mil hectáreas. Otra de las promesas tuvo relación con la inseguridad ciudadana, pues la presidenta Boloarte prometió la expulsión de ciudadanos extranjeros en casos de delitos flagrantes. Pero lo cierto es que hasta hoy el Ejecutivo no es capaz de brindar una cifra oficial de expulsiones. El año pasado la presidente lo que hizo fue un listado de las cosas que la policía realiza todos los días, que es su propio al ahorro. No tuvo el año pasado la presidenta en materia de lo que es la seguridad ciudadana ninguna propuesta de fondo para el tema de la lucha contra el delito, ¿no? Para el ex congresista Richard Arce, no hay mucho que esperar en este próximo mensaje de la presidenta Dina Boloarte. El alto nivel de desaprobación que tiene actualmente el gobierno de Dina Boloarte hace que no exista una expectativa, como naturalmente se da cada 28 de julio, porque evidentemente se entiende que es un periodo para un giro en el timón de la conducción del país. En realidad probablemente va a ser una nueva lista de lavandería interminable de todas las actividades que cotidianamente realizan los ministerios. Entonces no hay mucho que esperar. Por último, Luis Herrera indicó que el gobierno de la presidenta Boloarte tampoco pudo cumplir metas en el ámbito económico, como las inversiones mineras, en el aspecto tributario y en el sector turismo.